Vemos al presidente encargado, Juan Guaidó, también veíamos la entrada del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y del embajador designado por el gobierno interino de Juan Guaidó de Venezuela en el grupo de Lima, Julio Borges. Para el día de hoy, entonces, se espera que allí se trate la situación en Venezuela y también para discutir posibles acciones a seguir ante lo ocurrido el 23 de febrero. La represión y masacre de los ciudadanos por parte del régimen de Nicolás Maduro, que impidió el ingreso de la ayuda humanitaria. Entonces, allí estarán presentes el presidente encargado, Juan Guaidó, lo ven en sus pantallas, también el presidente de Colombia, Iván Duque, Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, el embajador designado por Juan Guaidó ante el grupo de Lima, Julio Borges, además de los cancilleres, presidentes y vicepresidentes de algunos de los países que conforman el grupo de Lima. Ya el presidente encargado, Juan Guaidó, pidió a la comunidad internacional que se mantuvieran todas las cartas sobre la mesa. Esto fue cuando se pronunció después de la jornada de violencia del pasado 23 de febrero. Decía que los hechos del 23 de febrero lo obligan a tomar una decisión, plantear a la comunidad internacional de manera formal que se deben tener abiertas todas las opciones para lograr la libertad de Venezuela. Allí ven en sus pantallas el presidente, veíamos al presidente de Colombia, Iván Duque, durante esta reunión del grupo de Lima el día de hoy en Bogotá, se discutirán posibles acciones diplomáticas y posibles acciones para cooperar en el marco y al respeto de la constitución en este sentido, decía el presidente encargado, Juan Guaidó, que justamente ahí lo vemos al lado del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Allí en esta reunión se abordarán tres temas. En primer lugar, ayuda humanitaria, también migración y, por último, medidas de cerco financiero. Julio Borges, embajador de Venezuela ante el grupo de Lima, decía que en esta reunión ante este bloque solicitará medidas diplomáticas, políticas y de uso de la fuerza en contra del régimen por bloquear la ayuda humanitaria y generar una violencia sin precedentes en la frontera. aseguró que aprovecharán la presencia de Mike Pence, de Iván Duque y de los cancilleres del grupo de Lima para pedir acciones contundentes. Lo que ocurrió este 23 de febrero abre las puertas para una estrategia más determinante, definitiva e inmediata. Vemos allí entonces en las pantallas al presidente de Colombia saludando a los cancilleres de la región y demás presidentes y vicepresidentes que el día de hoy acuden a Bogotá para realizar esta reunión del grupo de Lima a tratar la situación en Venezuela. Recientemente, Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, anunció o anunciará que este lunes que los pasos concretos y acciones claras para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro. Iván Duque decía que el grupo de Lima deliberará como arreciar el cerco diplomático que propicie el final de la dictadura. Allí pues, en sus pantallas, Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, intercambiando palabras con el presidente encargado Juan Guaidó, que fue recibido incluso el día de ayer en Bogotá con honores como cualquier otro presidente de la región. Luego de esta reunión con el grupo de Lima, la Unión Europea y Mike Pence, en Bogotá, el presidente encargado decía volverá a Venezuela. Esto lo informaba el diputado Miguel Pizarro el día de ayer durante una rueda de prensa. Vamos entonces a escuchar el ambiente que se vive a esta hora en la Cancillería o en la sede de la Cancillería de Colombia. Márquez con los presidentes de Guatemala, de Panamá y de Venezuela, y los vicepresidentes de Brasil y Estados Unidos. Damos la palabra al presidente de la República de Colombia, señor Iván Duque Márquez. Muy buenos días a todos ustedes. Quiero saludarlos y agradecerles su presencia hoy en Bogotá, en este encuentro del Grupo de Lima. Quiero agradecer la presencia hoy del señor presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales. Saludar la presencia del excelentísimo señor presidente de Panamá, doctor Juan Carlos Varela. Quiero saludar la presencia hoy del señor vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Mike Pence. Quiero saludar también la presencia del vicepresidente de Brasil, Hamilton Murao. y quiero expresar el profundo honor de tener hoy acá, vinculándose al Grupo de Lima, como legítimo representante de su pueblo, al presidente Juan Guaidó, y pido un aplauso para él por su presencia hoy. Quiero agradecer también la presencia hoy del señor vicecanciller del Perú, Hugo de Sela, que nos acompaña en la mesa directiva junto con el señor embajador del Perú, y expresar también mi complacencia y mi gratitud por la presencia hoy de dos grandes amigos del sistema interamericano, del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Gracias por su presencia, señor secretario, y por la presencia también de nuestro buen amigo y compatriota, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. Muchas gracias por su presencia. agradecer también que están hoy acá varios de los cancilleres de nuestros países integrantes del Grupo de Lima, también países que se han unido a observar el desarrollo de estas jornadas, saludar también a los representantes de distintas agencias multilaterales, y por supuesto agradecer el liderazgo que ejerce hoy y que ha ejercido también a lo largo de estas deliberaciones nuestro canciller, el doctor Carlos Holmes Trujillo, y agradecer la presencia hoy de la señora vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Esta mañana tiene un inmenso valor. Hoy estamos reunidos acá para mostrar que hay un sentimiento grande en la región de multilateralismo cuando se trata de defender principios, ideas y valores democráticos. Hoy estamos demostrando que hay una gran coordinación cuando se trata de atender a un pueblo que ha sido flagelado y sometido por la más vergonzosa expresión de la brutalidad y del odio. Hoy mostramos que la diplomacia y el cerco diplomático y la acción multilateral es más fuerte que las amenazas o los discursos bravucones que buscan tratar de resquebrajar o de fracturar el sentimiento de unidad que tenemos todos los países aquí reunidos. Y creo además que hoy estamos poniendo las cosas en la claridad que merecen. La situación que vive Venezuela no es, como lo quieren plantear desde las expresiones de la propaganda, de la dictadura, como un dilema entre guerra y paz. No. Hoy estamos acá porque el verdadero dilema es la continuación de la tiranía o el triunfo contundente de la democracia. El triunfo de los derechos humanos. El triunfo de las libertades. Y creo que lo que ha venido haciendo el Grupo de Lima, dándole su reconocimiento al presidente Guaidó como presidente encargado de Venezuela y a la Asamblea Nacional como legítimo órgano que administra la democracia expresada en el Parlamento y en la defensa constitucional, es el camino que debe imperar y el camino que va a imperar. Para nadie es una mentira que lo que existe en Venezuela es una dictadura oprobiosa y el Grupo de Lima se ha constituido para denunciar esos atropellos, pero también para tomar las acciones requeridas. Lo que hemos visto en Venezuela es la erosión total de los poderes libres, de la separación de poderes. Lo que hemos visto en Venezuela es el aniquilamiento del aparato productivo.